Bueno, partir saludando a don Alfonso Pérez, director de la biblioteca, por su compromiso permanente por la inclusión y por esta invitación, por cierto. A María Soledad Cisterna, Premio Nacional de Derecho Humano, Presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y un orgullo poder compartir un espacio como este con ella. También María Casado, Directora del Observatorio de Bioética y Derecho Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad de Barcelona. Por cierto, a todas las autoridades presentes, a todas las personas con discapacidad, familiares y organizaciones. Reconocer el esfuerzo también de Blanca Borque, funcionaria de la biblioteca, porque esto se materialice, sea un espacio de discusión en todo la inclusión. Para Cenadi, junto con tener la mayor valoración de este tipo de actividades que permite visibilizar una temática ausente, los derechos reproductivos y sexuales de las personas en situación de discapacidad hoy día no es tema. Cuando desde la academia se discute o se intenta avanzar en esta materia, se hace desde una lógica clínica, desde una lógica médica muchas veces, y el enfoque de derecho humano, el enfoque y el sentido de personas se comienza a desdibujar. El artículo 23 de la Convención de Derecho de las Personas con Discapacidad es claro, no deja lugar a dudas de la importancia de esta discusión. Cuando Chile ratifica esta convención y hace suya todo su articulado, asume también este desafío. Como bien planteaba la Presidenta del Senado, la señora Isabel Allende, en torno a la modificación del Código Orgánico de Tribunales, aprobado recientemente por el Senado, eliminando esta prohibición odiosa de excluir a abogados ciegos y sordos de ser jueces de la República, debe sin duda lograr permear cada uno de los articulados que hoy día generan la misma discriminación odiosa en diferentes reglamentos, diferentes leyes que hoy día impiden el pleno goce de derechos de las personas que viven en situación de discapacidad. Ya lo señalaba el Ministro de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz, en torno a, en su numeral 10, si ustedes tenemos toda la legislación que hoy día impiden el pleno goce de derechos, hoy día la sustitución de la capacidad jurídica de personas en situación de discapacidad no puede mantenerse. Chile ratifica, sin embargo, su expresión real, material, que garanticen la dignidad de las personas en situación de discapacidad sigue siendo pendiente. No basta con que nuestro país ratifique, tratados ratifique distintas legislaciones internacionales si no estamos dispuestos de forma honesta a modificar todo lo que se va a modificar a objeto de garantizar los distintos derechos que se consagran en ellos. Desde Senadi estamos dispuestos a abrir el debate, a generar una mirada distinta y a jugárnosla día a día por la inclusión plena y efectiva. Creemos que el Estado de Chile, sus distintos poderes, han estado ausentes de una discusión. Hemos generado un enfoque netamente asistencial que debemos revertir. Por tanto, el compromiso a reconocer el derecho de las personas en situación de discapacidad a contraer obligaciones, responsabilidades, a contraer matrimonio, familia y paternidad, si así lo deciden, tiene que ser un tema en la discusión. Reconocer también la decisión y el derecho a libremente tener la posibilidad de adoptar, de tener hijos, de la planificación familiar de los derechos reproductivos y mantener su fertilidad. La decisión hoy día no puede seguir estando en los padres, tiene que estar en las personas, en los jóvenes en situación de discapacidad. Nuestra mirada normalizadora e infantilizadora de la discapacidad ha hecho que sigamos mirando como niños a aquellos jóvenes en situación de discapacidad que tienen plena edad reproductiva y plena capacidad de decidir. Por tanto, estos espacios se agradecen desde Senadi y reiteramos la alegría de que se dé este debate que hoy día está ausente. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias. 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 Gracias.